y volvemos ahí con música de fondo uno de los temas de esta película tenemos imágenes también Ángel para que nos acompañe también de esta maravillosa película que es Magnolia del director P.T. Anderson, Paul Thomas Anderson que hace unos meses atrás revisamos y nos revisamos con Boogie Nights nos trae otra obra maestra como lo es Magnolia acá nos dice Adrián Valenzuela Magnolia es una gran película con un elenco de primera categoría muy cierto, y Gema nos dice es una de esas películas tan buenas que nunca la he visto en T.A.N. ¿Se ha cerrado? Nunca la he visto en T.A.N. Nunca, nunca, nunca bueno, Magnolia es una producción de 1999 escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson y con un reparto bien interesante para la época Jeremy Blackman, Tom Cruise, Melinda Dillon, Philip Baker Hall Philip Seymour Hoffman, Rick Jay, William H. Macy, Alfred Molina Julian Moore, John C. Cayley, Jason Robert que dicho sea de paso sí, Jason Robert ya estaba en su última ya tenía un cáncer bien avanzado y por eso uno piensa está muy bien caracterizado él ya tenía una enfermedad fue su última actuación esta fue su última actuación porque días o meses después fallece Jason Robert y Melola Walter es un mosaico realmente impresionante de personajes en busca de la felicidad el perdón y el significado en el Valle de San Fernando en una película que a mí yo cuando lo vi en el cable me costó de repente enganchar con algunas cosas y después cuando me la repetí ahí entendí bien ciertos detalles de la película y concuerdo es de esas películas chiquillos que de buenas a primeras pasa lo que te costó a ti que tú la ves y tú dices hay algo que hay en la película pero esta película tiene la característica que tiene los buenos libros a medida que más la revisita más cosas nuevas van a encontrar y es una película muy enriquecedora en cuanto a personajes es increíble y esta película bueno estuvo nominada al Oscar a Mejor Guión estuvo nominado Tom Cruise como Mejor Actor de Reparto en una de sus mejores actuaciones junto al Nacido 4 de Julio su Mejor Actuación y también estuvo nominada a la Mejor Canción que es el tema que salen cantando todo en una parte de la película que también está muy bien realizado claro ahí estamos viendo imágenes de cuando hace el monólogo y todo eso porque él era como de estos que te enseñan a seducir claro era como un gurú que te enseñan a seducir y bueno la película tuvo muchas nominaciones a los premios Oscar estuvo tres también estuvo nominado a los Grammy y también al sindicato de actores pero los premios de la Asociación de Críticos de Cine de Toronto nombraron a la película como la Mejor de 1999 le dieron a Anderson los honores de Mejor Director su guión también estuvo ligado a como el Mejor del Año ojo que esta película la estrenan en cualquier otro año y lo más probable es que pueda haber estado nominada al Oscar o ganado el Oscar porque es una película bueno es porque va por años la cosa pero si esta película lo hubiesen estrenado el año pasado o antepasado le pega a mi patada a muchas películas que estuvieron nominadas incluso lo podrían hasta estrenar y aún así claro no y esta es una película que si uno la entiende yo la he visto varias veces así que me la sé casi de memoria aunque me encanta como el manejo de situaciones y actoral que habla sobre el perdón sobre el perdón entre padre e hijo más que nada eso y hay una frase que dice hay una frase muy importante y muy potente que dice que dice que dice nosotros podemos perdonar todos podemos perdonar pero hasta que punto podemos perdonar claro o sea hasta donde puede llegar en tu tu capacidad de poder perdonar para que la redundancia de la orden personal aunque haya hecho de repente el acto más terrible y no un personaje que le tocaba constantemente decidir que era lo bueno y que era lo malo entonces era un personaje que también está en constante conflicto con el con sí mismo con la nueva relación ahí estamos viendo ahí estamos viendo la escena que hablábamos nosotros de la farmacia de Julianne Moore que también está increíble al igual que en Boogie Nights que al igual que Paul Thomas Anderson nos saca grandes actuaciones a sus actores no es un mal director le valió el Oscar a Daniel Day-Lewis en ¿cómo se llama esta? la del petróleo esa película a Tom Cruise el Oscar y a Julianne Moore también a Bob Reynolds también estuvo nominado en esa oportunidad en Boogie Nights le ha sacado las mejores actuaciones encuentro yo a este gran actor que estamos viendo en pantalla William H. Macy también ahora haciendo un papel de un niño que era genio que lo perdió todo por culpa de los padres que se aprovecharon de él y se llevaron todo lo que su dinero y tenía conflictos también de salir del closet también exacto de hecho hay una escena que llega a ser tragicómica con este personaje porque él llega a endeudarse en algún minuto para poder ser frenillos frenillos igual que para poder enganchar una conversación con el tipo del parque era el tipo que le gustaba claro y después irónicamente tragicónicamente se rompió la cresta y le termina rompiendo todos los dientes entonces se juega con esos trascos cómicos y tiene la película del humor muy sandinico y ahora que me acuerdo está también Alfred Molina haciendo un papel pequeño que es el actor que es el jefe de William Macy que hace Salom que hace como un judío así como que el patrón de William Macy igual que en Boogie Nights hace un pequeño cameo y su aparición como siempre excelente bueno Magnolia recordemos que Magnolia se estrena inicialmente en un lanzamiento limitado el 17 de diciembre del año 99 en solo 7 cines la película se estrena posteriormente el 7 de enero en 1034 salas recaudando 5.7 millones de dólares en su fin de semana finalmente recauda 22,5 en lo que es Estados Unidos y 26 millones y fracción en otros territorios para un recuento mundial de 48.5 millones de dólares frente a un presupuesto de 37 estas películas se hacen por el amor al arte y al cine no más si se sabe que lo más probable es que pierdan plata ahora incluso yo creo incluso yo creo que Tom Cruise se habrá cobrado algo pero no no su salario normal yo creo que se involucró en el proyecto por el guión más que nada y por el grupo de actores porque con ese presupuesto también claro hay que también mira yo creo si tú analizas bien esta película todos los personajes en esta película tienen conflictos con los papás claro o sea es constante el tema del conflicto y del perdón y de cómo de cómo en el fondo en algún caso muy trágico el perdón a veces nunca llega que es una de las escenas que a mí me quiebra de la película es precisamente lo que Tom Cruise con su papá que el papá ya en su lecho de muerte no alquilada ha decidido escuchar el perdón de su hijo y trata de decirle perdón pero ya como está drogado ya no tiene la capacidad y uno de los mejores personajes uno de los mejores personajes del enfermero Phil Parma que es interpretado por Phil Phil ¿cómo se llama este actor que se murió hace poquito? Phil Hoffman Seymour Hoffman claro que este enfermero que los que estudian enfermería saben se involucra más de la cuenta con el paciente incluso llegando a tener afecto hacia la persona sabiendo el tipo de persona que era porque él no era una buena persona él se confiesa con él podríamos decir que el papel de Phil Seymour Hoffman aquí era como el de un cura como de un mediador y él se está como confesando todos los pecados que él realizó y al final este caballero se arrepiente todo lo malo que hizo claro y lo que hace lo que hace estadounidense un poco más Anderson es reírse de alguna manera de los clichés de las películas hay una escena con Phil Seymour ¿qué le explica? cuando llama el típico cliché de la película de cuando llevamos a una persona y se está muriendo su pata y tengo que contestar y hay una escena muy buena de él digamos bueno y también recordar al actor Jason Roberts ganador del Oscar mejor actor de reparto por la película de 1976 todo nombre del presidente gran actor también norteamericano en su último papel y era un papel como para que lo nominaran el de Jason Roberts ahí como muribundo tiene un papel pero muy muy bueno también ahí tiene los mejores monólogos diría yo de toda la película sí junto con Tom Cruise yo diría que tiene los mejores monólogos bueno la película en Rotten to Maestros tiene una calificación de aprobación del 83% lo que es buenísimo y según las críticas hay algunas que dicen por ejemplo Magnolia es un trabajo ambicioso y largo que finalmente tiene éxito debido a historias interesantes y excelentes actuaciones en conjunto por otro lado hay otras críticas que dicen USA Today por ejemplo dice la película es la más imperfecta de las mejores películas del año Roger Ever por su parte dice Magnolia es el tipo de película a la que instintivamente respondo deja la lógica en la puerta no esperes sabor tenuo y mesura sino una especie de éxtasis operístico y bueno esta película claro es bastante loca en su lógica y todo pero el director Paul Thomas Anderson te explica en tres cortos al principio de la película a lo que te va a llevar a las casualidades de la vida y claro a las casualidades de la vida y que ciertas cosas de repente están sobre lo que nosotros no podemos controlar y cosas que ocurren hablando de eso la película también trata de un tema muy profundo que es las traumas que nosotros como hijos heredamos de los padres entonces y todas las complejidades psicológicas que eso arrastra cuando tú creces por ejemplo el mismo personaje de Tom Cruise Tom Cruise terminó haciéndose prácticamente un arte de ego para encapsular su personalidad y no enfrentar a su padre y no enfrentar el problema de la raíz de él y así con todos los profundos el problema el tema del presentador que es que él nunca admite cuando habla con la hija y le dio este tema de la enfermedad terminal y todo eso pero aún así él nunca admite lo que le hizo a la hija y también te demuestra que la vida en sí es como cíclica porque tú ves la historia de este niño que va al concurso que el padre también lo maltrata que solamente lo utiliza para ganar dinero y que hay la escena eso si tú te das cuenta el que rompe el círculo de todo porque ahí tú ves en ese personaje el niñito tú ves la infancia de Donnie el personaje que le juegan William H. Macy William H. Macy y después en el futuro es una por eso digo yo que es una cadena pero ¿dónde quiebra el esquema el niñito? y el niñito le dice al papá trátame mejor y el otro anda a acostarte no anda a acostarte como que no estás añadido con el especi ningún papá de todos los personajes de esta película era un papá digamos claro mira acá según las novedades del casting de la producción Tom Cruise era un fan de la película anterior de Paul Thomas Anderson Boogie Nights y se puso en contacto todos somos fans de Boogie Nights y se puso en contacto con el cineasta mientras él trabajaba en Ace White Chat que hizo el año 99 con Stanley Kubrick Anderson se reunió con Cruise en el set de la película de Kubrick y el actor le dijo que lo mantuviera en mente para su próxima película después de que Anderson terminó el guión le envió a Cruise una copia y al día siguiente el actor lo llamó Cruise estaba interesado pero nervioso por el papel se reunieron con Cruise junto con De Luca quien ayudó a convencer al actor de hacer la película así más o menos se dio el tema y Tom Cruise ese año tuvo buenas películas bien cerrados que fue una película artística de Stanley Kubrick esta otra Tom Cruise debería cada cierto tiempo hacer este tipo de películas más íntimas más teniendo tanta plata el mismo podía ahí colocar claro algo si el tipo tiene unas buenas direcciones bien llevado el tipo te responde bastante bien recuerda Nacido el 4 de Julio una película que si no fuese porque ese año competía con mi pie izquierdo Daniel Day-Lewis se hubiese llevado el Oscar a Mejor Actor es una actuación pero increíble la de Nacido el 4 de Julio esta otra también entonces eso te quiere decir que el tipo si es bien manejado por un director también con Mártir Scorsese tú tiene que ser aquí resultó la buena fusión de la excelente actuación que dio Tom Cruise prácticamente Cárdenas porque ahora si buscas el monólogo de Andalia ya te pasó a ser clásico del siglo pero tiene que ser la fusión perfecta la fusión perfecta entre Thomas Anderson y Tom Cruise que fue lo que logró toda esta maravilla hay lo otro lo otro que antes que se me olvide el que lo sabía todo el que tenía todo claro era este niño negrito rapero que si el cuento te pone a analizar todas sus rimas él te lo dice todo él lo sabe todo bueno esos personajes que pasa súper desapercibida importante la trama ahora mira ya sabía todo bueno aquí por ejemplo Anderson señala que escribió el papel de Earl Patrick para Jason Roberts pero en ese momento Roberts no pudo hacerlo debido a una infección de estafilococos después que George Scott rechazara el papel Roberts logró tomarlo y señaló posteriormente fue un poco profético que me pidieran que interpretara a un tipo que salía en la vida fue muy correcto para mí hacer esto y aportar lo que sé no grande Jason Roberts gran actor bueno acá Verónica nos está mandando saludos Verónica Velásquez buenas tardes chicos muy buen lunes muy buen lunes para ti Verónica gracias por vernos Gemma dice el audio se está ensuciando momentos ahí no sé a qué se refiere eso debe ser el audio que está saliendo del programa Mandy Perrojas nos está viendo Mandy muchos saludos y si no me equivoco hoy es tarde cumpleaños así que muy feliz cumpleaños para ti en esta oportunidad desde acá desde la Butaca Magazine sí bueno recomendar Magnolia no la dan mucho de repente la dan por TNT me acuerdo yo Canal de Cable o HBO la dan como a medianoche pero una película de esas películas que tienes que ver una película que al principio puede resultarte un poquito difícil de ver porque una película que en sí pasa las dos horas pasa las dos horas y media no tiene un clímax muy definido pero te va a dejar con un buen sabor de boca una película de esas que te enseñan más o menos cómo es la vida y todo eso se mete en la volada filosófica y es como un experimento a lo que son los sentimientos de los seres humanos y todo eso y lo aborda muy bien la película bueno es una película es una película que de partida un poquito te hace que pensar no es la típica película que tú te sientas a ver y desenfrenadas escenas de acción suspenso no, acá es otra cosa pero ojo pero ojo la película la película no te aburre porque pasan tantas cosas a la vez y como son varias historias y está tan bien editada la película yo no sé cómo no estuvo nominada a la mejor edición esta película está tan bien editada entonces no te aburre en ningún momento aparte que ahí pasan siempre está tan bien idealizada que las personas te preocupan claro o sea te preocupas que les pase o lo que no les pase o si tienen pena o no bueno más allá del tema de la taquilla la película recibió críticas muy positivas y ya de culto y los críticos prácticamente alabaron su ambición en la actuación particularmente la de Tom Cruise la dirección el guión y la narración así como su manga sonora que en gran parte está compuesta por canciones de Amy Mann sí la que estamos escuchando así que en ese sentido buena por por Magnolia una buena película que trajiste hoy día y que valía la pena destacarla sí una película íntima mhm gracias 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 gracias